Hola, me llamo Sofía y les voy a contar cuesta que se titula Dulce y sus amén. Había una niña que se llamaba Dulce y vivía en una casita que vivía en lo que vivía en lo que vivía. Alto de una montaña con un prado lleno de flores de todos los colores. Árboles y un río de agua cristalina. Cada mañana Dulce se da un paseo por el río. Todos los días fui a agarrar a cantar y se vieron muy amigas. Dulce tenía una ala que era una ala. Es... Es... Escoviente... 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 Coger flores y leer libros debajo de los árboles. Dulce, el hada y la rana cantarina se lo pasaron dita como dulce. La rana era tan buena, el hada les dijo el poder devolado. La rana era tan buena, el hada y la rana cantarina se lo pasaron dita como dulce. La rana era tan buena, el hada y la rana cantarina.